El Observatorio de Fenómenos Naturales pronostica días soleados y pocas posibilidades de lluvia para las próximas horas. Se mantiene siempre la presencia de un sistema anticiclón que está afectando el territorio de Centroamérica como también el Golfo de México y parte del territorio mexicano. Y el frente frío número 37 viene ingresando de la costa oeste de México hacia el Golfo de México para los próximos días. Mientras tanto mantenemos siempre el sistema anticiclón que está afectándonos con altas temperaturas, ráfagas de viento como también alta presión que está inhibiendo la presencia de algunos frente frío como es el frente frío número 36 con desplazamiento hacia el noreste de la Florida. Mientras tanto las temperaturas mínimas esperadas para el Pacífico 20-25, máximas de 29-35, región central 16-23, máximas de 26-30, triángulo minero al sur 18-20, máximas de 27-30, caribe de 24-25 y 27 a 29 grados celsius respectivamente. Mientras que las velocidades de viento para el Pacífico occidente 28-45, 27-56, Managua, Masaya, Granada. Mientras que Ginotepe y las zonas de Rivas de 40-60 para un promedio de 27-60 para la región del Pacífico. Mientras que la región central de 29-48, siendo en las zonas de Vestelí, Madrid, Nasegovia de 29-40, región central Tega, Matagalpa y Huaco de 34-48 y el centro sur de 30-41 kilómetros por hora. Mientras que la región del Caribe en promedio de 26 a 41 kilómetros por hora respectivamente. Mientras que las condiciones para este jueves, pocas posibilidades de precipitaciones. Algunos pequeños chubascos ligeros aislados entre Virgui a Prinsapolca, como también en la zona de Rosita hacia Río Blanco, aisladamente y en Punta Gorda. Para el día viernes totalmente despejado casi la mayoría del territorio con algunas lloviznas ligeras y aisladas entre Matagalpa y Huaco. Y algunas tendencias de lloviznas y chubascos entre todo lo que es el litoral del Caribe. Para el día sábado mantenemos también pocas posibilidades de precipitación en la mayoría del territorio, exceptuando desde La Estrella, Río Blanco, El Ayote, Huigalpa y Puerto Morito y Muey de los Bueyes de Nueva Guinea. Algunos chubascos ligeros aislados como también de Paraguala.